Que no tiene, ni mayoría parlamentaria, porque no nos creemos que tenga mayoría parlamentaria, que no tiene capacidad legislativa, que no tiene capacidad presupuestaria y que además en las elecciones está siendo sistemáticamente derrotado por cuarta vez en un año. Cualquier otra persona, cualquier otra persona dimitiría de presidente del gobierno. Cualquier persona que pierda por cuarta vez consecutiva unas elecciones en el ámbito nacional, municipales, autonómicas, generales y europeas, dimitiría. Cualquier persona que no tiene capacidad de presentar y aprobar unos presupuestos y que no tiene capacidad política de llevar una ley al Parlamento, dimitiría. Cualquier persona que tuviera a su mujer imputada, dimitiría. Cualquier persona que tuviera al secretario de organización de su partido en el grupo mixto porque está por un caso de corrupción tan grave como el de Koldo, dimitiría. Salvo Sánchez, somos una anomalía en las democracias occidentales con Pedro Sánchez. Ya lo creo, cualquiera dimitiría, pero no, el presidente del gobierno no presenta dimisiones, presenta cartitas a la ciudadanía. Pero no entraré en este asunto, lo que me ha llamado poderosamente la atención durante esta semana y anda que no habré tenido verdad donde elegir. Es como el presidente del gobierno, lejos de avergonzarse por la situación absolutamente lamentable que está viviendo con el caso de su esposa, de su señora, Begoña Gómez, no, no, no. Él lo que hace es sacarla a pasear. Sí, 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 sí. Oiga, que no se corta un pelo. Cogió a la señora del brazo, a la churri, y se la llevó de mitin. Y bueno, me llamó la atención que fuera vitoreada por todos los asistentes. Begoña, Begoña, Begoña. Bien, no pasa nada, vamos a imaginar que le tienen cierto afecto al líder y que se comen con patatas todas las mentiras de Zapatero. Iba yo a decir en qué estaría yo pensando, de Pedro Sánchez. Pero esperen, porque en el mismo mitin, en Benalmádena, el presidente del gobierno, que tiene un rostro francamente extraordinario, no solamente saca a pasear a la señora, a la mujer. Que, por cierto, no tiene boca esta mujer, porque para ser todas tan feministas, una, progresan en su carrera gracias a quien comparten el colchón y después no se saben defender solas. Oye, ni una palabrita para el niño Jesús. Todo el rato la tienen que estar defendiendo, especialmente el marido. Bueno, en fin, cosas de las grandes feministas de este siglo XXI. Tremendo. El caso es que también vimos vitorear a Magdalena Álvarez, porque el presidente del gobierno no solamente pidió vitores para su señora, que está imputada, que en fin, va a declarar ante el juez la próxima semana, sin ir más lejos, sino que además el presidente decidió enfangarse más y dijo el tío, oye, ya puestos, vamos pa'lante. Y puso como ejemplo de víctima del fango a Magdalena Álvarez. En fin, a una persona que quiero recordarles, la ex de Fomento, en la era de Zapatero. Sí, bueno, Magdalena Álvarez, por si a alguien se le ha olvidado, aquí estoy yo para recordárselo, es una de los 15 altos cargos del gobierno socialista, apartados, les recuerdo, con 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los seres. En fin, un mitin con el fin de hacer un llamamiento al voto para las elecciones europeas. Y el presidente del gobierno saca a su mujer imputada y jalea a una mujer condenada en firme por los seres. Pues no sé, atencabos todos. Y como el viernes hay votación, recuerden que luego no tengamos que decir aquello de disfruten de lo votado. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo Rojo. Y arrancamos una noche más, una noche de viernes muy intensa a los pies ya de ese 9J, de ese domingo electoral y también les recordamos de la programación especial que les ofrecerá esta casa el próximo domingo. Vamos a arrancar presentando a nuestros invitados esta noche. Con nosotros estará Roberto Centeno. Juan Carlos Bermejo. Rafael Palacios. Lucio Muñoz. Y Fernando Sancho. Todos presentados. Vamos a saludar a nuestros colaboradores en plató. Rafa Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de venir otra vez por aquí. Bienvenido, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿No vas del Atleti o sí? No, no, yo no soy del Atleti. Yo soy del Rayo. Rojo y azul, ¿no? Soy del Rayo Vallecano. Ah, pues anda. Mi padre me hizo socio a los cuatro años y me condenó a sufrir de verdad. No los del Atleti que dicen que son sufridores, pero de… Los del Rayo sí que sufren, ¿no? Eso sí que somos, sí. Bueno, el que no sufre, como ven, es el presidente del gobierno antes de meternos en otros asuntos. No sé, no puedo evitar compartir con vosotros la impresión de cómo se puede estar vitoreando en un mitin una, una persona que, en fin, a la vista de los hechos, parece que, como mínimo, es absolutamente inmoral, inmoral la actuación de Begoña Gómez y vitoreando a una señora, oiga, condenada, uno de los 15 altos cargos, condenado por los seres. ¿Eso es el PSOE? ¿Ese es el mitin? ¿Una alabanza a los condenados imputados? Yo te lo explico, María José. Te lo ruego. La mejor defensa es un buen ataque. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Que cuando uno se siente atacado, esta es una táctica que tiene más vieja que la rueda, lo mejor es salir a aparentar que no solo no te afecta, sino que estás pletórico. Entonces, a los pocos días de saltar esta polémica, cuando la primera carta, ya se quejó Pedro Sánchez, por lo menos eso han dicho algunos periódicos digitales, en base a los rumores que corren por el PSOE, que le había decepcionado a Pedro Sánchez que no hubieran apoyado a su mujer Begoña. Y bueno, pues ya se vio que en una de esas tantas reuniones, María José Montero salió a vitorear a Begoña, a aplaudirla. Entonces, es evidente que ha habido una directriz por parte de la presidencia para venirse arriba, digamos, y aparentar que están todos muy unidos. Y hasta listas negras ha habido, porque a la señora del presidente no se la había defendido con contundencia y dio por ahí algunos nombres. En cualquier caso, hasta ahí podría llegar y entenderlo. Lo que desde luego no me entra en la cabeza es cómo se puede ser tan poco oportuno de vitorear a Magdalena Álvarez. O sea, qué necesidad había. A ver si va a estar mal de la cabeza este hombre. Estás sabiendo por qué la habían apartado. En fin. No sé. Bermejo, ¿puedes poner un poco de luz? Sí, bueno, yo creo que esas declaraciones, que son un error, porque Magdalena Álvarez no es un ejemplo de limpieza, ni fue condenada además por… Sí, sí, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Y se libró de más cosas. Sí, sí, claro. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que eso tampoco va a tener mucho impacto por ese ejemplo. O sea, yo lo que sí creo que este asunto de la imputación de Begoña Gómez esta semana le va a beneficiar al Partido Socialista. Esto es lo que yo creo. Al final, no sé cómo se las apaña Sánchez, pero siempre ocurren cosas que le salvan el culo. Tiene una flor. Siempre, siempre. Y además la derecha, como además ha ido más dividida, bueno, está yendo más dividida que nunca estas elecciones… Está resquebrajada. Porque encima se ponen a parir entre ellos, no sé qué. O sea, yo es que alucino. Nuevos partidos. Entonces, yo digo, probablemente el domingo veamos un resultado mejor del que esperaba Sánchez o incluso, bueno, es que incluso podría hasta ganarle en votos a Feijó. Yo he estado viendo entrevistas a votantes del PSOE, de estos youtubers que van ahí a entrevistarlos. Y primero de todo, lo que uno se da cuenta es que el bajísimo nivel intelectual que ha deparado ya en el votante medio socialista, que por lo que parece descrea absolutamente de todo lo que se está publicando sobre Begoña Sánchez y, bueno, pues básicamente se convierte en una especie de secta en la cual es o la derecha o nosotros. Y eso es a lo que está apelando Pedro Sánchez. Lo comentaba el otro día con la psicopolítica. Es la unidad a través del enemigo. Y, bueno, pues hay una conspiración. Bueno, de hecho es que ayer mismo produció la palabra conspiración. O sea, ahora Pedro Sánchez ha vuelto conspiranoico. Y reglas no escritas. Que a nadie se le olvide que en su carta a la ciudadanía también hablaba de reglas no escritas o notas no escritas. Claro, es que ya empezamos a utilizar unos determinados términos que empiezan verdaderamente a asustar. No, pero cuidado. No confundamos el hacer entrevistas a personas que van a un mítin del PSOE con la gente que acaba votando al PSOE o a otro partido. O sea, es que no tiene nada que ver. Al PSOE le van a votar, no sé, 5 millones de personas o 6. Y eso no es una secta. Ahí hay mucha gente y de todo tipo de niveles intelectuales. ¿Y crees que a esa gente no le importa todas estas importaciones? Sí, no, no, no. Le importa. Pero bueno, hacen una balanza. O sea, la inmensa mayoría de esos votantes no son sectarios, no son gente del partido, no son tíos que llevan allí a la silla para que vayan allí a defender lo indefendible. No, no confundamos. La inmensa mayoría de esos votantes son gente normal. Y hacen su balance y entonces prefieren que gobiernen unos o que gobiernen otros. Y eso es lo que ocurrió en julio del año pasado. Hubo mucha gente que preferió, al final decidió que era mejor para ellos que siguiera gobernando Sánchez que no que hubiera una coalición del PP y Vox. Es así de simple. Vamos a analizar algunas noticias de hoy en relación con el centro de la información que es ese 9J, la campaña del fango, fabrica indecisos ante el 9J. En el PSOE suponen hasta el 20% y en el PP el 17. La radicalidad y el enfrentamiento se han instalado en el cierre de campaña de las elecciones europeas. El caso de Begoña Gómez ha estallado al borde de la apertura de urnas fango o populismo, extrema derecha o independentismo. Estas son las dos opciones que dibujan las principales fuerzas, PSOE y PP, de cara al próximo domingo. Una campaña que debía versar sobre el papel de España en Europa y los desafíos de la Unión Europea en la próxima legislatura y que en cambio, ya ven ustedes, ha acabado por centrarse la investigación judicial abierta contra la mujer del presidente. Y si unimos esta circunstancia a que en España no se gobierna para la España que se levanta a las 6 de la mañana, pues en fin, imagínense. Al final estamos hablando de amnistía y de la imputación de la señora de Sánchez. ¿Esto es todo la política de España desde hace cuánto tiempo? Yo la verdad es que discrepo un poco. Bueno, aparentemente los medios de comunicación sí que están hablando de ese tema, pero en la calle hay para mí tres temas. No, no, en el gobierno. No, no, yo lo que digo es que el gobierno no gobierna. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que en la campaña este centrado de Begoña es cierto que aparenta, pues porque son las informaciones novedosas que están aportándose en estos últimos días de campaña, bueno, en las últimas semanas. Pero para mí hay tres temas que van a hacer decidir el voto. A la izquierda les preocupa el tema de Palestina. Les preocupa incluso más que la situación española. Y esto, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre ello, que a mí me parece un poco extraño, ¿no? Y luego hay dos temas que son la seguridad y todo lo que tiene que ver con las medidas del Pacto Verde que afectan a los agricultores y los ganaderos y, bueno, pues a nuestra soberanía alimentaria. Estos dos temas que he dicho últimos, evidentemente, son los que provocan el voto a las opciones, sobre todo a Vox e incluso al vice, del cual hablaremos después. Y el PP trata de sacar de ese caladero de votos una parte para robárselas a Vox. Pero para mí son un poco los temas más importantes que pueden influir y definir a quién se va a votar este domingo. Bueno, la gente dice, no, es que no se está poniendo encima de la mesa qué van a hacer ustedes en Europa, qué van a defender, ¿no? No se está hablando de eso, se está hablando nada más que de corrupción, de Begoña, de no sé qué, de ultraderecha. Entonces, la peña está en manos de los dioses diciendo, bueno, al final, ¿qué vamos a elegir? A 61 que se van a forrar allí durante cinco años, ellos y sus séquitos, que van a hacer exactamente lo que les diga el jefe del partido de turno, ¿sabes? Porque eso es lo que van a hacer, o sea, no van a decidir por ellos mismos porque no son diputados independientes al final. Y es que, salvo dos o tres, yo creo que es que nadie sabe quién está en esas listas. O sea, es que no se sabe lo que hay ahí, el nivel, la experiencia, el bagaje, o sea, eso es todo industria política lo que hay ahí al fin y al cabo. Entonces, yo lo que les diría a los ciudadanos es que no les tomen el pelo. O sea, si no saben a quién votar, pues no voten. Porque realmente lo que ustedes van a elegir el próximo día son personas que se supone que van a decidir políticas que se ventilan en Europa. Y de eso, ustedes, pues no tienen nada de idea. Porque los que se están presentando no se lo están explicando, sino lo que están haciendo es hablar de la mujer del presidente de gobierno, de la otra derecha, de que yo soy mejor que tú para gobernar, que no sé, y eso, y eso, eso, es la realidad. Así que si tienen dudas, mi recomendación es que no voten, porque así tendrán la conciencia más tranquila. Bueno, yo discrepo totalmente en los debates que se han visto ante la serie de la televisión española, si se ha hablado de temas concretos que afectan a todos los españoles. Y desde luego hay un tema que debería estar preocupado. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es de lo que hablan los medios de comunicación, de esa realidad. Y otra cosa es la realidad de la calle, la opinión pública, de verdad. Que ahora cuando hablemos de Albice, pues se podrá definir más esta disonancia, estas discrepancias que hay entre una y otra. Y en breve de Begoña, ahora hablaremos de Albice. Sí, pero para cerrar el tema, hay un problema demográfico y de la propia esencia de lo que es Europa. Es decir, ¿Europa va a ser musulmana dentro de 30 o 40 años? ¿Vamos a dejar de ser la etnia europea la dominante? Según la evolución de la demografía, eso es un tema fundamental. ¿Vamos a estar trayendo inmigrantes y disolviendo la familia cristiana, hay que decirlo así, a través del feminismo, como ha pasado en los últimos 30 años? Pues eso es lo que separa, digamos, a los identitarios, a los patriotas, a algún tipo de conservador, de aquellos que a través del progresismo pretenden destruir la esencia misma de esta civilización. Ese es un tema fundamental que está determinando el voto en Holanda, en Francia, en Italia, en Alemania, en todas partes. Lo que pasa es que los medios de comunicación no sé quién hacer eco de ello, porque eso sí que definiría que mucha gente cambiara la orientación de su voto o incluso pensara ir a votar siendo normalmente abstencionista. Yo qué quieres que te diga, o sea, en todo esto que acabas de decir, en Europa no se ventila, porque cuando aquí aparece una patera y se bajan de ella 60 personas, no deciden en Europa lo que pasa con esas personas, lo deciden aquí. Entonces, aquí, no, no, es que es así, y eso va a seguir siendo así, porque Europa no se va a meter en esas historias. Europa lo más que puede hacer es meterse, fíjate lo que te digo, en secuestrar nuestra independencia, sobre todo económica, porque ahí de esto no se habla tampoco. O sea, es decir, aquí en Europa lo que están pensando, como somos prisioneros de la moneda que tenemos, porque al final esta es la clave. Europa y el euro nos tiene prisioneros a todos los países que formamos parte de esa moneda, no los que hemos decidido formar parte de esa moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez nos restringen más el tema monetario. Nos restringen los pagos metálicos, ahora tenemos que utilizar los chips de no sé qué, tenemos que informar de todo con la coartada esta de que es los blanqueos de capitales, pero así te tienes... O sea, eso sí que es una política europea, y eso sí que nos va a condicionar, porque la economía y la pasta nos la van a condicionar, porque eso forma parte de nuestro día a día. Eso es verdad, pero también lo otro. Pero lo otro, en Europa hoy, eso no se mentira. Hay unas directivas, hay unas directivas respecto a cuántos inmigrantes han de venir a Europa. Para eso no vale. Sí, para compensar la falta de natalidad. No hay norma. Una estadística que aparece en la Gaceta hoy mismo. Una mayoría cualificada de franceses, el 68%, ve una clara correlación entre la inmigración masiva y la inseguridad. Esto está hecho por medios de acumulación masivos. No puede ser verdad. Hasta el 43% de los votantes socialistas opinan así. Pero qué puede ser. El 38% de la Francia insumisa, que vendría a ser como Podemos, y el 34% de los verdes, que vendría a ser como Sumar. Es decir, esto es muy importante, aquellos que nos estáis viendo. Estamos hablando de que en Francia ya se han enterado que casi más de un tercio de los votantes de izquierda se han enterado de esa correlación que está negando en los medios de comunicación masivos. Con lo cual se prueba lo que estoy diciendo, que hay una disparidad. La gente se está enterando de la realidad de lo que está pasando en las calles y eso modifica evidentemente el sentido del voto. Bueno, pero no van a votar a la derecha extrema esa, ¿no? Los que han votado a la izquierda insumisa no van a votar a los otros. Bueno, bueno, bueno. Y te digo más porque es que al final, vuelvo a repetir, los gobiernos de los países, de los miembros, no están condicionados ni subordinados a Europa en temas de inmigración. Hoy no lo están. Te lo voy a refutar ahora mismo. Meloni llegó con unas expectativas, con unas promesas de controlar la inmigración y no ha podido precisamente porque desde Europa se lo han impedido. Por favor. Por favor. Y a Hungría no. A Hungría está haciendo lo que le da la gana en temas de inmigración y Europa no puede hacer nada. Y Meloni no lo está haciendo porque no le interesa, porque querrá seguir en la poltrona mucho tiempo, etc. Porque hay unas subvenciones que vienen de Europa que se pueden cortar si no sigues con esas funciones. No, no, porque tiene una deuda inmensa. Italia tiene una deuda inmensa, como España, el 130% del PIB y tú pasas por el aro y si no, no te compro la deuda. Ahí estamos de acuerdo, Juan Carlos. Al final, los países han perdido su soberanía porque, poderoso caballero, es don Dinero. Cuando retomamos las elecciones, ¿qué le pasa a Zapatero? Tiene que recurrir a un muchacho que acaba de llegar a la política. Un tal Alvise le tiene miedo. Bueno, hay muchas teorías por ahí. ¿Y cómo le hace protagonista de un mítin? O sea, en los medios de comunicación de esto sabemos mucho. O sea, perfectamente hay estrellas que han hecho, a su vez, han puesto en el mapa a personas, a periodistas, que naturalmente no conocía a nadie, exclusivamente por un acto de torpeza como el que ha tenido el presidente. Digo, de cara al propio presidente, de cara al vice. Supongo que le vendrá fenomenal. Hay que conocer las leyes de la política y de los medios de comunicación. Una mala publicidad, en realidad, es una buena publicidad. Esto de que hablen de mí... Aunque sea mal. Aunque sea mal. Si tú quieres dañar a alguien que quiere tener una resonancia pública, lo último que tienes que hacer es hablar de él. Entonces, si seguimos este razonamiento a la inversa, es decir, paradójico, Zapatero le está haciendo un favor a Alvise. Y esto está generando unas discrepancias entre los youtubers respecto a si realmente le están haciendo la campaña a Alvise para perjudicar a Vox. El caso es que vamos a poner en antecedentes a nuestros espectadores, por si acaso, cosa que me extraña, no conocieran la noticia. El presidente del gobierno se ha referido al comunicador y líder de Se acabó la fiesta junto a Fijó y Abascal en su estrategia de asustar con la ultraderecha y dividir así el voto conservador. Nada en el sanchismo es casual. Por eso, a menos de 24 horas de que acabe la campaña electoral de las elecciones europeas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado mano de agitar de nuevo al miedo ultraergo Alvise Pérez. El comunicador que se presenta al Parlamento Europeo con el nuevo partido ha sido citado por Sánchez al mismo nivel que Feijó y Abascal. Un acto, o sea, hemos abierto con un acto de torpeza vitorear a Magdalena Álvarez. Esto es de tonto, señor presidente. Y nuevo acto de torpeza, que esto, vamos, ¿qué iba a decir yo un experto en comunicación si lo hubiera desaconsejado? Un chico en prácticas. O sea, despida a su director de comunicación. Hágame caso. Sigo discapando. Yo no creo que Zapatero sea tonto, ni muchísimo menos, y cada vez que abre la boca sabe perfectamente... Sube el pan, sí. Y en este caso lo que quiere es dividir ese voto patriota y restárselo a Vox. Dicho esto, a mí se me parece que está haciendo una gran labor. Creo que si de verdad le están aupando, van a tener otro problema mayor. O sea, otro problema mayor, no. Dos problemas con Vox y con Albice, porque van a ser dos voces discrepantes que en algunas cosas van a apuntar a la misma dirección y les puede hacer un roto. También hay que recordar que a Albice le han puesto muchísimas trabas a la hora de presentar su partido. La Junta Electoral Central no lo procesó, al final tuvo que reunir los avales a última hora. Se lo ha trabajado, estamos seguros, avancemos. Pero es cierto que en el momento en el que el CIS habla de su partido, entre comillas... Le da dos, incluso tres. Ahí le ha dado un empujón, porque muchos conspiranoicos han dicho que va a tener posibilidades y va a concentrar el voto de los conspiranoicos, donde también había otros partidos como Justitia, ligado a la asociación Liberum, que ha estado poniendo juicios, bueno, demandas en toda esta historia del COVID, de la pandemia. Y bueno, pues a día de hoy, pues Albice y sus seguidores están pletóricos porque saben que van a estar en Europa. Y desde luego no se va a callar allí. Y desde luego ya te digo que van a tener un problema con las cosas que va a decir. Bermejo. Bueno, vamos a ver. Yo, Albice, yo le conozco, ¿no? Él... Fuisteis compañeros en Ciudadanos. Sí, 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 pero vamos a ver, vamos a recordar. Es que él, que es un tío joven, además, siempre ha tenido mucha motivación por la política. Él empezó en UPyD. Es decir, de ultraderecha eso no tenía nada. O sea, UPyD era un partido que nació de la socialdemocracia, además, básicamente para luchar contra la corrupción del Partido Socialista. O sea, es así. O sea, nació en la época de Filesa y todos aquellos escándalos, ¿no? De los seres y todas esas historias, ¿no? Bueno, después... Pero como es un tío muy disidente, y pues enseguida, claro, la industria política, porque al final los partidos siempre son industria política, ¿no? Se van quedando ahí en la dirección de los partidos, los mastines, ¿no? Pues entonces lo expulsas, así lo vas echando a patadas y te gusta esto bien y si tú te vas a tomar por culo de aquí. Cuando apareció Ciudadanos, pues se afilió a Ciudadanos, que es cuando yo coincidí con él. Es decir, y no era un partido ultraderecha, pues tampoco, vamos, o sea... Entonces, le ocurrió un poco lo mismo. Es decir, acabó en Valencia con Toni Cantó, como un cargo de confianza suyo, jefe de gabinete incluso, y luego pues también salió de allí tarifando. Y a partir de ahí se montó un canal de Telegram para montar noticias y escándalos y cosas y eso es lo que le ha dado la popularidad. Por lo tanto, hay mucha gente que no es de ultraderecha que le va a votar. Así que consideráis que ha sido una estrategia por parte de Pedro Sánchez, ¿no? El dedicarle un mitin. Sí, sí, pero al mismo tiempo considero que pueden estar creando un monstruo, con muchísimas comillas, con todo el cariño para el vice, para los socialistas, porque las cosas que está diciendo el vice y la información que está sacando es súper dañina, es letal para el PSOE. Así que digamos que están yendo de lo malo a lo peor. Para ellos, me refiero, para el PSOE. O sea, están intentando que Vox no aumente su caladero de votos, para el mismo tiempo están generándose un problema que se puede hacer mucho más grande. Para ellos, me refiero. Mira, al vice ahora mismo está en la misma situación que estaba Pablo Iglesias en el año 14. Es decir, tiene la oportunidad de entrar en el Parlamento Europeo con dos o tres escaños y luego a ver lo que pasa. Porque si hay elecciones, como le pasó a Podemos al cabo de un año, pues igual él consigue plantarse en 40 o 50 o 60 escaños. No, 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 es que está en la misma situación. Podría ocurrir algo así. Porque al final esto, si al final acaba habiendo corrupciones, no sé qué, movidas. Porque no te olvides de que los fondos europeos y toda la pasta de la pandemia, eso ahora va a empezar a aflorar un montón de corrupción porque la va a aflorar. Y entonces dentro de un año eso le va a venir muy bien a un partido que acabe de llegar. ¿Qué tal chicos? Hola, soy Zapatero. Yo estoy hoy por subrayar lo que me parecen errores catastróficos de Pedro Sánchez y es sacar a pasear a otro que tal baila a Zapatero que una se pregunta ¿Alguien recuerda la circunstancia en la que dejó España este individuo? ¿Alguien tiene memoria, información, conocimiento? ¿Alguien lo recuerda? Porque hay que tener poca vergüenza de sacar a pasear a esto. A ver, parece algo absurdo, desde luego eso de la llamada pues lleva a la mofa casi. Pero hay que preguntarse por qué lo están haciendo. A mi modo de ver, casi todas las vacas sagradas del PSOE se han puesto en contra de Pedro Sánchez y ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Pues le queda a Zapatero. Si no recurre a él, sí nos podrá parecer... Entre el cero y la nada. Sí, pero lo estás viendo desde tu perspectiva, que seguramente es la mía. Pero desde la perspectiva de un votante del PSOE, Zapatero es alguien representativo y que les liga con la historia del PSOE que les está negando Felipe González, Alfonso Guerra, Leguina, Corcuera y tantos hombres del PSOE que se han puesto en contra de Pedro Sánchez. Que están todos callados esta semana. Tantos callados. Y a mí lo que más gracia me hace ya es cuando aparecen los intelectuales. Porque estaban estos de siempre, que son los intelectuales, que el Sabater, el de carreras, el ovejero, el no sé qué. Todos esos que siempre van como purulando, purulando. Y yo les digo, pero ¿por qué no os calláis ya de una puñetera vez? Si es que no hacéis más que dar por saco. Y luego no estáis dentro de los movimientos y de las organizaciones reales. O sea, venís como a recomendar cosas. Pero es que la gente está harta de vosotros ya. O sea, que si fuisteis fundadores de no sé qué, que si no sé qué. ¿Qué intelectualidad es esa? Pero si vais de fracaso en fracaso. Todo lo que tocáis, todo lo que promovéis, es al final la nada. Y te lo digo por experiencia. Porque yo en Ciudadanos, cuando ya agonizaba el partido, estaba ya eso. También aparecían los intelectuales, no sé qué. Y basta que vayas a bater en la lista del PP, también, para ayudarle a no sacar más putos. Están pasando cosas, en esto te voy a dar la razón, están pasando cosas que son grandes cambios para la democracia. No solo en España, sino en todas partes. Esto que viene a estar diciendo Juan Carlos, se está viendo con un partido que se llama Izquierda Española, que viene a ser una escisión del PSOE, al cual se le está dando bombo este tipo de intelectuales. Y has nombrado a varios que aparecen en un manifiesto de apoyo, entre ellos Antonio Resines. Cuando tú ves las encuestas, lo que va a pasar el domingo, te das cuenta de que no van a sacar ningún escaño. ¿Y eso qué quiere decir? Que, como dice Juan Carlos, a la gente le importa, con perdón, una mierda lo que diga esta gente. La gente se está informando a través de Internet directamente, y le importa mucho más lo que un tipo desconocido para el gran público como Albise está haciendo día a día con estas denuncias de corrupción, que esos popes intelectuales. Entonces, bueno, pues esto ratifica lo que he dicho al principio. Hay una disparidad, la opinión pública se está produciendo una disonancia, una divergencia entre lo que dicen los medios de comunicación, entre lo que ellos creen que a la gente le interesa y lo que de verdad le gusta, le interesa a la gente. Y esto no solo está pasando en España, ojo, este fenómeno está pasando en muchos lugares de Europa. Por ejemplo, mucha gente desconoce que en Austria va a sacar representación un partido que se llama el partido de la cerveza. De gente que le gusta la cerveza. Estos partidos así, digamos, de... Me parece un mensaje muy claro, transparente, diáfano. No, es un voto de castigo, es un voto de decir, mira, es que ya no nos creemos nada y por lo menos vamos a pasárnoslo bien, ¿no? La gente se ha hartado ya de esos discursos grande elocuentes y vacíos y, bueno, busca otras opciones y todas ellas, digamos, que canalizadas por Internet, claro. Bueno, los jueces alertan de un ataque preventivo ante la aplicación de la amnistía. Vamos a terminar este bloque hablando de algunos flecos que nos quedan sueltos y, por cierto, también para contarles por dónde se pasa la justicia en Cataluña, las críticas desde el gobierno al juez Juan Carlos Peinado, primero por su decisión de admitir a trámite la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y después por citarla a declarar como investigada hace solo unos días en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo han puesto en guardia la judicatura con las decisiones judiciales sobre la amnistía a la vuelta de la esquina a la espera de que se publique la polémica ley en el BOE para su entrada en vigor, las fuentes judiciales consultadas ven en la carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que reprocha a Peinado que interfiera la campaña electoral y vuelve a tarchar de bulo los hechos que se atribuyen a su esposa, pues ven un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el poder judicial al lomo de las acusaciones de la UFER, la supuesta utilización espuria de la justicia con fines políticos. Desde esta perspectiva ven en esa misiva y en las críticas del Ejecutivo ataques preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir con la aplicación de la ley de la amnistía a las diferentes causas vinculadas al desafío soberanista en Cataluña. Bueno, cuando habla de que son bulos esas informaciones sobre Begoña, si te das cuenta está diciendo algo, está diciendo generalidades, pero no se pone a negar efectivamente el hecho de las cartas de recomendación de Begoña para Barrabés o los vínculos con la empresa Globalia y los envíos de dinero a esa ONG que tiene en África, Begoña. O sea... África Center. Claro, lo que quiero decir es que el votante del PSOE desinformado, es decir, que solo ve la sexta, aunque incluso hasta la sexta lo están contando, o que lee el país o que escucha la SER, digamos que sigue esa dinámica porque parece que no tiene esa información. Entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez? No menciona ninguno de los hechos concretos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si le dijera, es que... O sea, si se atreviera a negar que ha escrito esas cartas, primero tendría un problema porque sí son ciertas y segundo, alertaría del problema concreto a los votantes del PSOE que muchos, me temo, no tienen ni idea de lo que es... digamos de las acusaciones concretas que se están virtiendo contra Begoña. Hay una máxima en este sentido que ya comenté la semana pasada, creo recordar. El tema de la amnistía es totalmente legal que se ventile en el Congreso y en el Senado, en este caso en el Congreso que le quita la autonomía al Senado, es decir, le ventila, pero eso es totalmente legal. Otra cosa es lo que ahora pase con los recursos que se pongan y eso tenemos que ventilarlo antes en el Constitucional. Ojo, que el Constitucional le acaba de dar una colleja a Guzdemont acojonante. Y Guzdemont ha dicho que se lo pasa por el fondo. Ya, pero que nadie se lo esperaba y le ha dicho, tú no votas telemáticamente. Si tú quieres venir aquí, te acreditas ahí en la mesa del Parlamento, en el registro y te sientas ahí y votas. Y a ver qué pasa, porque si entras por la fronterita y entras al Parlamento, pues entonces te van a detener. Pues en esa línea les contamos que Comín de Junts dice que contabilizará el voto de los tres diputados huidos pese a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que, como bien apuntaba Bermejo, el candidato de Junts a las elecciones europeas, Carlas Puigdemont, ha dado por hecho que contabilizarán el voto de los tres diputados que permanecen huidos fuera de España. Por parte de Junts y también por parte de Esquerra Republicana, en la Constitución del Parlamento el lunes, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado su voto telemático. Efectivamente es así. Ha asegurado en una entrevista a Europa Press al preguntársele si el representante que tienen en la mesa de edad, que deberá decidir sobre las peticiones de votos telemáticos y delegados, avalará sus votos. Y la respuesta es sí. Bueno, esto parece un conflicto institucional y yo la verdad es que... Hombre, debería serlo, ¿no? No sé cómo voy a acabar, no tengo tanto de idea de derecho constitucional como para entender o prever lo que pueda suceder. Bueno, yo insisto, no va a poder votar. ¿Pero si se lo contabilizan? Que no, que no, que el Parlamento, o sea, la mesa del Parlamento no le va a dejar, no le va a conseguir... Yo te digo yo... Mira, las sentencias del Tribunal Constitucional son muy serias. Y es más, es que esa mesa del Parlamento, a ver quién, al final a ver quién va... Luego creo que hablaremos de ello, pero a ver quién va a estar ahí. Y a ver quién es el presidente, porque lo lógico es que sea un socialista. Y ya, insisto, o sea, si el Tribunal Constitucional le dicen... No, usted no, no usted, señor Pudemón. Cualquier diputado en que sea elegido tiene que ir allí a registrarse como diputado, a coger su actita, a que le cuelguen su no sé qué coño del cuello, esas cosas que le exponen a los diputados y a los concejales y no sé qué, y a acreditarse y a votar allí al presidente del Parlamento ese. Pero usted, ¿para qué se presenta? No va a votar, eso está clarísimo. Yo estoy convencido de que esos votos de Junts no van a votar. ¿Tú crees que no va a votar? No va a votar, seguro, porque no se va a arriesgar a entrar en España y que le detenga. Yo la verdad es que ya no sé qué puede pasar. Ya no haces ni porras, ¿no? Las cosas ahí en Cataluña que están sucediendo a mí ya me superan, ¿sabes? O sea, que no lo sé. O sea, es que no te puedes acreditar telemáticamente. Si es que aquí la clave es la acreditación del diputado. Pero bueno... Tienes que ir allí. Pero Puigdemont hace lo que le da la gana desde tiempo inmemorial. O sea, ¿por qué se va a someter él a alguna regla? Claro. Está en rebeldía, sí. ¿Por qué? No, no, no. Hay cositas que, mira, hombre, si lo hace por inteligencia artificial y lo aprueba el reglamento del Parlamento, que a día de hoy no existe. Lo que no puede ser, no puede ser. Por cierto, y cerrando con la amnistía, todos los trámites están cumplidos, pero en Zarzuela siguen esperando la ley para su sanción por el rey. Los partidos independentistas y la oposición creen que Sánchez emplea una táctica dilatoria, nuevamente el trilero, ¿no?, para que no entre en vigor antes de las elecciones europeas y de la constitución de la mesa del Parlamento catalán. Es decir, que está su majestad el rey preparado con el boli para echar una rúbrica con la cual se cargará España. Estará encantado el hombre. Bueno, vamos a ver, es que podría ser, porque fíjate, Puigdemont, si ya estuviera la ley vigente, podría entrar en España, supuestamente. Claro. Pero como no está vigente, no puede. Y eso a lo mejor lo está utilizando el PSOE como herramienta de presión para las negociaciones de la mesa del Parlamento. Hombre, después de la que le han dado y de ponerle de rodillas lo mismo es una alabanza. Es que a lo mejor es así, porque mira, cuando ya tienes enfrente a gente tan miserable como esa, bueno, que tú sabes, entre miserables, pues no te extrañes que puedan estar utilizando eso como herramienta de torsión para que Puigdemont al final sea flexible, sobre todo en el nombramiento de la mesa del Parlamento, que eso es crítico. Eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Sabes? Otra cosa es la investidura de Illa, que eso puede tirarse meses y meses hasta que eso ocurra. Yo lo que puedo decir respecto al rey, por lo que leo en las redes sociales, es que hasta los monárquicos están, no decepcionados, sino que están ya, digamos que dejando de apoyar a la monarquía. No, no la monarquía. Hay mucha gente que he leído que se considera monárquico, pero ya no apoya a este rey. Y eso es un problema para él con las que van a venir. Porque si se separa, digamos, de la opinión pública que en principio afecta a la monarquía, pues ¿quién le va a salvar la cara cuando las cosas se pongan feas? Ese es el asunto. ¿Por qué se van a poner más feas? Evidentemente. Y claro, cuando no está dando motivos para apoyarle. Cuando tenía que sacar la cara, cuando tenía que plantarse, no lo está haciendo, bueno, pues que no pida ayuda cuando vengan maldadas. Sí, pero vamos a ver, seamos claros. Imaginemos que el rey se niega a firmar una ley. Me da igual la que sea. La destrucción de España. Me da igual. Por ejemplo, pongamos una ley que ponga punto final a España. Bueno, vamos a ver. Si se niega que está siendo fiel o infiel. Eso yo creo que es una metáfora bastante plausible. Bueno, esa. Vale. La destrucción de España. Vale. Lo que no se podría hacer tampoco. Se está choteando de la destrucción de España, Juan Carlos Bernal. No, es que eso... Se está choteando de la destrucción de España. Lo que yo estoy proponiendo es un resumen de la posición en la cual está. Es que es imposible. No se puede hacer una ley de la destrucción de España porque no se puede hacer una ley orgánica que vaya contra el artículo 1 que dice que España es un país indesoluble y bla, 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 bla. Y no se puede hacer una ley orgánica. No se puede. No, se podría hacer una reforma de la Constitución para que pusiera otra cosa. Y para que España fuera otra cosa. Pero para eso ya sabes lo que se necesita. Dos tercios, elecciones, otros dos tercios, elecciones, referéndum y eso no va a pasar. Entonces, lo que digo, una ley, esta de la amnistía, por ejemplo, si se niega a firmarla, entonces el Parlamento al día siguiente le dice, señor, usted ha hecho una dejación de funciones y fuera. Y entra su hija. Y se acabó. Y se va a su puta casa. O puede hacer, como hizo el rey este belga, que le dijeron, pues mire, es que hemos aprobado el aborto o no sé qué. Y entonces le dijo, hombre, yo esto no lo firmo. Y se fue y le dejó al hijo, al hijo, no sé, a quien fuera, al medio pensionista. Eso es lo único que puede pasar hoy con esta monarquía parlamentaria, que es una basura. Y yo ya se lo he dicho a ustedes, aquí no hay separación de poderes, ni hay nada de nada. Aquí, esto es lo lógico, lo que más se parece a una democracia real es una república constitucional. Que ahí hay más separación de poderes. Pero bueno, lo que tenemos aquí es, el rey, pues es que no puede hacer nada. No, puede hacer absolutamente nada. Lo único que le deja hacer la constitución al rey es arbitrar. Eso sí lo puede hacer. Por ejemplo, si ve que hay dos instituciones en conflicto, pues él puede coger y convocarlas. Y charlar con ellas, e intentar que se lleven bien, e intentar que lleguen a un acuerdo. Eso lo puede hacer. ¿Podría haber hecho esto con los independentistas y con el gobierno de la nación? Sí podría haberlo hecho. ¿Lo ha hecho? No. Por lo tanto, allá él. Eso ya es su decisión. Porque es la única función que le deja la constitución. Y otra más, que yo aquí he defendido en este plató, y muchos dicen que no. Yo digo que sí. Que es la prerrogativa del indulto. Es una prerrogativa real, exclusivamente real. Y lo dice la constitución. Y es él el único que puede aprobar un indulto. No la ley esa del indulto. No, la constitución dice que es exclusiva de la prerrogativa real. Esa. Las dos únicas cosas. En este interesantísimo punto vamos a hacer un alto en el camino y les voy a hacer una buena recomendación para todas aquellas personas que estén jugando con el colesterol. Con el colesterol, ojo, no se juega. Que bastante disgustos nos llevamos ya. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros casos sí podemos actuar. Si por ejemplo mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. El mundo al rojo acaba de despegar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Sunday. Gracias por ver el video.